Signo Zodiacal Leo, los nacidos del 23 de julio a 22 de agosto. Los nacidos bajo el signo de Leo suelen ser personas extrovertidas, seguras de sí mismas y con una gran capacidad de liderazgo. Leo es el quinto signo del Zodiaco y está representado por el León. Este signo de fuego es conocido por su energía, pasión y entusiasmo. Características de Leo, dominante y líder nato. Los Leos son líderes naturales. Les gusta tomar la iniciativa y dirigir a los demás. Su presencia es fuerte y suelen ser el centro de atención en cualquier situación. Generosos y nobles. Son conocidos por su generosidad y nobleza. Les encanta ayudar a los demás y son muy protectores con sus seres queridos. Seguros de sí mismos. La confianza es una de las características más destacadas de Leo. No suelen dudar de sus capacidades y enfrentan los desafíos con determinación. Creativos y apasionados. Tienen una gran creatividad y pasión por lo que hacen. Les gusta expresarse a través del arte, la música o cualquier actividad que les permita mostrar su talento. Orgullosos y tercos. Aunque su orgullo puede ser una fortaleza, también puede llevarles a ser tercos y a veces arrogantes. Les cuesta admitir cuando están equivocados. Leales y protectores. Son amigos leales y siempre están ahí para apoyar a sus seres queridos. Su lealtad es inquebrantable y valoran profundamente las relaciones personales. Compatibilidades. Aries. La relación entre Leo y Aries puede ser intensa y apasionada. Ambos signos son de fuego y comparten una energía vibrante y dinámica. Sagitario. Con Sagitario. Leo puede encontrar una conexión profunda y aventurera. Ambos disfrutan de la vida y buscan nuevas experiencias. Si te gustó el video puedes marcar me gusta y marcar la campanita. Para recibir notificaciones de contenido que voy subiendo, también puedes dejar tu opinión en comentarios. Muchas gracias.